Hola, desde la Biblioteca de Geografía e Historia queremos enseñaros cómo buscar recursos electrónicos en el catálogo, tanto libros, revistas, así como artículos. El catálogo nos permite acceder a una amplia variedad de recursos electrónicos. Algunos son de acceso abierto, pero la gran mayoría son recursos suscritos por la biblioteca. Para acceder desde el exterior del campus, es necesario validarse con una dirección de correo vigente de la UCM o bien configurar en el ordenador una conexión remota a la red UCM. Os recomendamos que visitéis el tutorial sobre cómo configurar una VPN que está alojada en la página principal de la Biblioteca de Geografía e Historia. Para buscar un libro electrónico, si queremos localizar un documento determinado, antes de introducir los términos de búsqueda, deberemos seleccionar la pestaña Libros y marcar la opción de formato electrónico. Si no buscamos un libro concreto, clicaremos en Buscar más y en Libros para poder echar un vistazo a los libros electrónicos que nos ofrece la biblioteca y que se encuentran debidamente organizados de manera alfabética. Vamos a ver un ejemplo para el caso en el que busquemos un libro específico, por ejemplo España en la Primera Guerra Mundial. Escribiremos el título en la caja de búsqueda y localizaremos el documento. Al pinchar sobre el botón Ver Libro Electrónico nos redirecciona hasta la plataforma que lo aloja. En este caso, se trata de ProQuest de Book Central. Una vez que hemos accedido, tenemos distintas opciones de lectura. O bien podemos realizar una lectura en línea sin necesidad de descargar el libro y siempre y cuando estemos conectados a Internet. O podemos escoger Descargar el libro, que consiste en realizar un préstamo digital. Mediante esta opción, descargaremos el libro completo en un dispositivo electrónico. Para su lectura, será necesario contar con el programa gratuito Adobe Digital Edition. Dependiendo del tipo de disponibilidad de cada libro, el usuario podrá decidir el número de días de préstamo. Uno, dos, tres, hasta 21 días. Con esta lección, necesitaremos conexión a Internet para la descarga, pero luego podremos leerlo sin necesidad de conectarnos a la red. Otra opción es la de Descarga en PDF e impresión de capítulos. De este modo, podremos descargar e imprimir capítulos individuales. Al descargar el capítulo, obtendremos un archivo PDF sin fecha de vencimiento, que puede leerse sin haberse descargado previamente Adobe Digital Edition. Como en el anterior caso, la conexión a Internet sólo es necesaria para realizar la descarga. Es importante conocer que el préstamo de documentos en la plataforma ProQuest es independiente de los documentos que se tengan prestados físicamente en las bibliotecas de la UCM, así como de los libros electrónicos que puedan haberse tomados prestados de otras bases de datos. Los documentos que hayan sido descargados se devolverán automáticamente cuando os pide el periodo de préstamo. También debemos saber que los libros de esta editorial electrónica no se pueden reservar, aunque sí nos avisarán en el momento en el que el documento esté disponible. Otro punto que es oportuno destacar de la base de datos ProQuest es que no se puede descargar más de un libro al mismo tiempo. Una vez finalizada la fecha de vencimiento, podremos descargarnos otro documento. No obstante, solo de manera excepcional por la situación del COVID-19 que estamos viviendo, nos ofrece la posibilidad durante este periodo de descargar simultáneamente varios libros. Ahora, si prestamos atención a la izquierda de la página, debajo de la imagen del libro, observamos cómo también podemos agregarlo a la estantería, compartir el vínculo del libro o copiar y exportar la cita del libro a nuestro gestor bibliográfico. Regresamos a nuestra página principal del catálogo y pincharemos en Buscar más y en Libros. Como ya mencionamos al principio de la exposición, nos encontramos con la colección de libros electrónicos. Podemos seleccionar una materia concreta a la que estemos interesados, por ejemplo, Historia y Arqueología. De la selección que nos proporcionan, vamos a pinchar en el segundo documento para mostrar cómo un mismo libro puede estar alojado en varias plataformas, por ejemplo, Gestor, Debrüter, pudiendo elegir la que más nos interese para su consulta. Por último, con respecto a la búsqueda de libros electrónicos, no podemos olvidarnos de la base de datos Odilo. Se trata de una plataforma digital para el préstamo de libros electrónicos, que dispone de más de 25.000 títulos de libros y audiolibros en español. Podemos realizar la búsqueda desde el catálogo de la biblioteca previamente identificados. Por ejemplo, si buscamos el libro Oriente y Occidente en el Mediterráneo y clicamos en Ver el libro electrónico, nos conduce directamente a la base de datos de Odilo. No obstante, la gran mayoría de los libros de esta plataforma no están volcados en CISNE, por lo que resulta conveniente acceder directamente desde la propia base de datos. Para ello, pincharemos en Buscar más y luego en Bases de datos. A continuación, seleccionaremos la O de Odilo. En el espacio Mi cuenta de Odilo nos permitirá ver qué libros tenemos prestado, la fecha de devolución, consultar el historial de préstamos, guardar búsquedas, realizar solicitudes de compra de libros o gestionar nuestros favoritos. Para realizar las búsquedas, o bien navegamos por las distintas materias de los carruseles o en el buscador de la página principal. Cuando localicemos un libro que nos interese, podemos ver una descripción del mismo situando el curso sobre él o acceder a su ficha pulsando sobre la portada. La ficha contiene información sobre el documento y el número de copias disponibles. Además, también nos permite acceder a una vista previa para asegurarnos de que el contenido se ajusta a lo que estamos buscando y si es el libro que necesitamos, préstarnoslo. Los libros que nos hemos prestado podremos leerlos de distintas formas o bien descargándolo. Para su lectura bajo descarga es la que se usa en los servidores compatibles con DRM de Adobe o para leerlo en el ordenador a través de Adobe Digital Edition que se debe haber instalado previamente. También podemos visualizarlo en nuestro navegador o leerlo a través de nuestro dispositivo móvil. En este último caso deberemos descargarnos la app gratuita Libros e Odilo Complutivo. Ense disponible para iOS y Android. El máximo de libros que podemos tener prestados es de dos libros simultáneamente durante un periodo de 14 días. Cada mes podremos realizar hasta 10 préstamos en la plataforma. Cuando llegue la fecha de devolución el libro se devolverá automáticamente y desaparecerá de nuestra cuenta aunque también podemos devolverlo con antelación. Cuando entregamos un libro no podemos volver a prestarlo hasta que pase un día. Por otro lado es posible renovar nuestros libros desde el área de mi cuenta cuando falten tres días para la finalización del préstamo y siempre y cuando el libro no esté reservado por otro usuario. Entraremos en mi cuenta y cuando falten tres días o menos para la devolución aparecerá sobre el título correspondiente el botón renovar préstamo. Asimismo también cabe la posibilidad de reservar libros desde la propia ficha del documento prestado. En el momento en el que el libro está libre recibiremos una notificación en nuestro correo electrónico y despondremos de un periodo de 48 horas para prestárnoslo. En el caso de que en un determinado momento no nos interese la reserva podemos eliminarla desde mi cuenta reservas. Odilo igualmente también permite realizar valoraciones de sus documentos y comentarios. Por todo lo anteriormente expuesto no dejéis de visitar esta base de datos en la que podréis encontrar una buena selección de libros de las principales editoriales españolas. Para buscar revistas electrónicas tenemos que clicar en revistas y después en formato electrónico o pinchar en buscar más y luego en revistas. Si bajamos el cursor nos encontramos con las revistas electrónicas ordenadas alfabéticamente. Vamos a buscar por ejemplo la revista Hispania Sacra. Elegimos el formato revista y luego electrónica. Aquí tenemos nuestra publicación electrónica. en la columna de la izquierda nos indican que hay dos sitios web que nos proporcionan información a texto completo. Tenemos que saber que una misma publicación puede estar alojada en diferentes plataformas pero la cobertura cronológica puede variar de una a otra. En el primer caso la que nos ofrece el CSIC abarca desde el 2001 hasta el presente. En cambio en el segundo caso la cobertura es diferente por ello es importante conocer la fecha de número de la revista que estamos buscando y seleccionar la base de datos que incluya dicho año. Al igual que con los libros electrónicos podemos exportar las citas a nuestro gestor bibliográfico. Para buscar artículos en el catálogo antes de introducir los términos de búsqueda debemos de seleccionar la pestaña artículos y marcar la opción en WordCAD porque si seleccionamos en Dialnet saldremos de CISNE y la búsqueda se efectuará en el portal bibliográfico de Dialnet. El artículo que vamos a buscar como ejemplo es Entre el Renacimiento y la Contrarreforma de la revista España Sacra. El catálogo nos ofrece siete resultados. Para acotar más la búsqueda podemos usar los filtros y establecer si queremos que esté a texto completo evaluado por especialistas en acceso abierto por defecto la búsqueda se realiza en todas las bases de datos que están integradas en el buscador. Si los resultados son excesivos será necesario que seleccionemos las bases de datos que más nos interesen para limitar la búsqueda. Para acceder al texto completo del artículo hay que pinchar en Ver texto completo. Sin embargo el acceso no siempre es directo dependiendo del recurso en el que se encuentra alojado. Por ello es conveniente anotar los datos de la publicación revista volumen año de publicación antes de pulsar. En nuestro caso nos lleva a la revista España Sacra. Pincharemos en Buscar e introduciremos el título del artículo y nos reconducirá el texto del mismo. A pesar de los puestos anteriormente debéis tener en cuenta que no todos los artículos que haya texto completo aparecen en CISNE pues en el catálogo sólo está volcado el contenido de unas pocas bases de datos. Por eso no debemos darnos por vencidos si nuestro artículo no sale a la primera. Tendremos que buscar también por el título de la revista y por supuesto consultar las distintas bases de datos contratadas por la biblioteca que encontraremos en Buscar más y luego en Bases de datos. Aquí podemos consultar la clasificación por materias pues nos facilitará la búsqueda de información. Así llegamos al final de este tutorial que espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención un saludo.